Esta noche vamos a bailar y vamos a cantar la música de la orquesta Calibre con ustedes esta noche Me invitaron a unos tragos, no pude desatar Y ahora estoy variado, como no iba a pasar Primero con una cerveza, después un trago de ron Con una botella de agua al diente, diario Fue combinación ¿De quién? Oh, 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 oh Hey, yeah, oh Salió doña Teresa a preguntar Pero ¿qué puedo hacer yo? Que puede ser trito aquel que le manchó Alara, alara, alara Subtangó el piso de su cuerpo Y yo, que aún estoy cuerdo, sólo quiero preguntar ¿Y entonces para qué? Pues pinta si ya saben cómo me pongo Si ya saben yo como me pongo Si ya saben yo como me pongo Preguntale a doña Teresa si te interesa mamá Si ya saben yo como me pongo ¿Qué dice? Entonces para que me invita Si ya saben yo como me pongo Si todo el barrio sabe que yo soy un loco ¿Por qué la sorpresa? ¿Por qué el alboroto? Entonces para que me invita Si ya saben yo como me pongo Si el tan fiel te está llena de borrongo No me critiquen más Preguntale a mi con vos Entonces para que me invita Si ya saben yo como me pongo Ay me pongo acelerado Me pongo levantado Si, si Pero te gusta mi tumbao Pregao También te gusta mi mambo Si ya saben yo como me pongo Si ya saben yo como me pongo Como se pone Los metales de calibre Si ya saben yo como me pongo Me pongo acelerado Me pongo levantado Si ya saben yo como me pongo Si ya saben yo como me pongo Bueno Mi gente de Cali Esta es la historia De un amigo nuestro Que no se le puede invitar a ningún lado Porque siempre le embarra Siempre anda con su botella de ron en la mano Y por eso te digo Me pongo acelerado Ya las cinco de la mañana Ya siento que voy cayendo Con una botella de ron Ya las cinco de la mañana Ya las cinco de la mañana Que no quiero ver tu bailes como te da la gana Ya las cinco de la mañana Ya las cinco de la mañana Si ya saben yo como me pongo Si ya saben yo como me pongo Fue porque la sorpresa Porque el amor no tomaba Si ya saben yo como me pongo Ay me pongo acelerado Me pongo arrebatado Si, si Saben yo como me pongo Como se pone Y ya saben yo como me pongo Y ya sabes yo como me pongo Uéh Bla la la laaa Ya saben yo como me pongo Y ya tu sabes cómo va Ya sus crawling Ya saben yo como me pongo Y en el busán Güey, como yo la comporo Güey, sí Eddy